brazo ¿está todo bien? ¿qué estás haciendo? estamos en el aeropuerto a punto de salir a... yo hablaba de qué estabas haciendo en el comité perdónami no estaba hablando con Eso es romántico ¿que estás haciendo aquí en el aeropuerto conmigo? Estamos en el aeropuerto porque estamos a punto de salir a Maracaibo en un ratico, hasta dar una súper sorpresa. Fifi, jura, o sea, ya está 100% segura que yo no voy por Maracaibo. Ayer me llamaron y me dijo, gorda por favor, vente, y yo dije, no, gorda, tengo un evento en Portola Cruz con Rey. Claro, me echaste la culpa a mí. Claro, a quién más le voy a sorrir. Ya nos mandaron a apagar el teléfono. A pagar el teléfono. Ok, ya nos vamos a Maracaibo. Cada tiempo está dotado con un filtro de seguridad ubicado por lado. Como nosotros todos nos parecíamos. La gente está llena. Aquí, aquí, todo el mundo. Ya, vamos. Verga, loco, hemos llegado a casa en el perfil y nos han dejado la puerta abierta. Esta verga solo pasa en Maracaibo. La puerta abierta, no, 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 no. Capaz dura 100 horas en salir, no sé, porque ustedes la conocen. Pero. Se ve tan cariñosa. La tía Efe nos hizo el favor de buscarla para sorprender. Según un misionero lo está buscando. Bueno, me fui un poquito escalucada porque evidentemente le hicimos una sorpresa a Fete. Que ella venía a Venezuela y ella no sabía que yo venía para acá. Y bueno, nada. Quedé así después de todos los abrazos y cariños que nos dimos. Y bueno, hicimos este video para ver qué tal les parece. Comentennos y díganme si les parece si hacemos más videos, si somos demasiado aburridas.